Hoy, a raíz de tantos comentarios malintencionados que hacen en las redes sociales. Hola mis queridos amigos, antes de iniciar este video les tengo una pregunta. ¿Qué negocio es tan lucrativo que le permite a los gobiernos de izquierda llegar al poder y luego de ello convertirse en millonarios en menos de seis meses? Pues bien, el avance del comunismo o socialismo en Colombia está llegando a manera de tren bala. Y es que hace poco la vicepresidenta del país, quien estuvo en Cuba adulando el sistema de salud y que también dijo que es el que quieren para Colombia, ha vuelto a convertirse en ojo de crítica. Y esto porque se dio cuenta el país de que Francia Márquez está viviendo en una casa donde solamente viven los ricos, pero como ella dice que es una mujer empobrecida, esto es lo que llama mucho la atención. Dicen que la casa donde se encuentra viviendo la vicepresidenta del país se encuentra en el corregimiento llamado DAPA. Esto en el municipio de Yumbo, donde supuestamente viven solamente ricos o feudales. E incluso, por ejemplo, se han dado a conocer de que allí vive la madre, allí vive la madre de la senadora del país María Fernanda Cabal. Y lo cuestionable aquí no es que la vicepresidenta del país no pueda vivir en un lugar como este, pues se lo merece. La pregunta aquí es cómo logró la vicepresidenta del país todos estos méritos para poder vivir sabroso como lo hacen únicamente los feudales o ricos en Colombia. Y mientras tanto, la vicepresidenta del país está viviendo sabrosísimo y también se le cuestiona que esté utilizando un helicóptero del Estado, mientras que un policía, por ejemplo, esa semana lamentablemente perdió la vida de San Juan porque estuvo esperando a que las fuerzas armadas le pudieran enviar un sistema de transporte aéreo en un ataque que ocurrió en una estación de policía donde lamentablemente no acudió la fuerza pública para poder asistir a quienes fueron atacados por los historias de paz que tiene actualmente el gobierno colombiano. Pues ante esta información, mis queridos amigos, se iba a conocer a través de la cuenta de Twitter lo que decía la senadora María Fernanda Cabal, la cual dijo, Númerar el dato, la hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez en Dapa, cuesta en promedio 8 mil 600 dólares, unos 42 millones 140 mil pesos cada minuto, sería por el valor de 702 mil pesos, con lo cual pues vive sabroso la vicepresidente del país, mientras que un policía lamentablemente no contó con la suerte que tiene actualmente la empobrecida vicepresidente del país colombiano. Además, Francia Márquez anda en un silencio absoluto en los ingenios azucareros del Cauca, donde lamentablemente han perdido la vida ya varios trabajadores, mientras que los indígenas que ahora parecen ser los favorecidos por el gobierno del cambio, pues entonces están tratando de expropiar las tierras a quienes se encuentran allí, propietarios de las tierras azucareras. Entonces, para muchos otros que seguro estuvieron como presidentes y vicepresidentes, muchos que salieron de cuna de oro. Yo no me eduqué en Harvard ni en la Escuela de las Américas, ni tengo un apellido, mi sangre azul. Después de todo esto, la vicepresidente del país habló durante 18 minutos, donde respondió a los cuestionamientos que fueron realizados por la senadora María Fernanda Cabal y que luego pues expandieron por todo el país viralmente. Márquez en favor de víctimas aseguró que desde que llegó al poder, su familia y su comunidad han estado expuestas a situaciones de inseguridad. Además, contó incluso que le tocó salir de la unidad residencial en la que vivía, porque en dos ocasiones intentaron vulnerar los muros para llegar hasta ella. Así que dice la vicepresidente, decidí buscar un lugar en el que pueda vivir. Sabroso, no. Que pueda vivir tranquila. Desde agosto hasta diciembre del 2022 estuve buscando dónde vivir y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidente. Una persona vio mi desespero. Una persona dice ella, ya vamos a ir allá al punto de qué persona fue. Y siguió diciendo a la vicepresidente porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló. Eso dijo la vicepresidente del país, Francia Márquez. Pero ahora, vamos al punto, porque hay una investigación que realizó un medio de comunicación el cual se llama el expediente.co. Y allí se descifró quién fue el que le alquiló la casa a la vicepresidente Francia Márquez. Y no es una mansa paloma, ya van a verlo. Porque, mis queridos amigos, se va a conocer que al menos 13 candidatos del Pacto Histórico y la izquierda recibieron financiación de Ember Moreno Patiño a través de su empresa Metrovía SAS, la nueva residencia de la vicepresidente Francia Márquez en Dapa, a la que llega el helicóptero, como se observa, sería de su propiedad. Esa misma empresa parece relacionada en el informe de Cuentas Claras como una de las grandes contribuyentes a la pasada campaña del Congreso de la República en la que donó 105 millones de pesos. Bueno, a 13 candidatos del Pacto Histórico y a partidos de izquierda. Algunos de los candidatos petristas que recibieron financiación por parte de Metrovía, en este caso, son los congresistas. Oígase bien quiénes son, mis queridos amigos. El señor Iván Cepeda. Roy Barreras, quien hoy es presidente del Congreso, y su esposa Gloria Lizabaleta. Alexander López. Aida Abella. Álex Flores. César Pachón. Wilson Arias. María José Pizarro. Piedad Córdoba. Y Gustavo Bolívar. Ante esta información, según las fuentes consultadas, mis queridos supermilares, el expediente.co también dijo lo siguiente. Y es que la vicepresidente Francia Márquez tomó esa propiedad, las Mercedes, en arriendo y con opción de compra, es decir, allá en el corregimiento de APA, para poder trasladar desde el municipio del Cauca, donde vive su familia, a un lugar que le brinde, según dice ella, las condiciones de seguridad que considera necesarias como se lo merece actualmente una vicepresidenta de la República. La pregunta para todos ustedes, mis queridos amigos, finalmente es la siguiente en este informe. ¿Alcanza el salario de una vicepresidenta de un país que gana menos de 30 millones de pesos para comprarse una casa de unos estimados 3,500 millones durante todo el transcurso de este mandato? Es decir, cuando esté vengando mes a mes, durante estos cuatro años, podrá reunir ese dinero y ¿cómo se lo gana si realmente no tiene? No le alcanza el cash porque su salario es menor a lo que cuesta la casa donde está viviendo. Adicionalmente, los gastos deben de ser excesivos porque vivir sabroso y bueno, mantener un estatus de vicepresidente de un país debe ser superior a lo que cuesta la casa que actualmente ellas tentan comprar y en la cual se encuentran arriendo. Así que la empobrecida Francia Márquez, que viene desde muy abajo, pues o tiene un negocio multinivel o utilidades que son adicionales a lo que ella trabaja en el gobierno actual del cambio o realmente nos gustaría saber cuál es el negocio que le permite a un funcionario público del gobierno del cambio de un día para otro ingresos para convertirse en multimillonario. Nos vemos en el próximo video, mis queridos superpatriotas. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Ya me volví millonaria, un cargo no le hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a condiciones de seguridad, a generar condiciones de seguridad. ¿Eso qué ha significado? Cuando yo gané, cuando ganamos, a los 15 días en el apartamento donde vivía, en la unidad, rompieron la malla de la unidad y se metieron. Se metía una persona a la unidad, no entiendo cómo abrieron las rejas, pero se metieron.